Bienvenidos nuevamente a este su canal El Anecdotario Gamer, yo soy Jerry y con ustedes el señor Manco. Señor Manco, muy buenas. Continuamos con Resident Evil 5, es el capítulo 4, parte 2 o episodio 2, como le quieran decir, como le quieran ahí poner. Y bueno, vamos a, así que vamos a prepararnos, ¿no? Para, para esto. Creo que, creo que voy a seguir igual, güey. No, sí, voy a seguir igual. Por este. Es lo malo de las ametralladoras aquí, güey. ¿No hace mucho daño o no tiene mucho alcance? No, sí tiene alcance, este, no más que, ¿cómo decirlo, güey? ¿La precisión? Sí. Pues, básicamente, sí, básicamente, Chris, eh, con la ametralladora, así que las ametralladoras con las que tienes, este, mejor estabilidad a la hora de disparar es con la MP5 y la BZ61, güey. Con Chris, obviamente, con Sheva, pues nada más es la BZ61, güey. Entonces, este, ¿sabes qué? A ver, a ver, a ver si tengo, si tengo muy buena puntería, güey. Y este, y a ver si todo sale bien. Porque si mal no recuerdo, no hay ningún, este, emblema a largo alcance como en el pasado video, güey. Entonces, este, creo que, creo que podríamos estar bien así. ¿Tú ya estás? ¿Vamos a hacer cambios? ¿Así vas? Sí, pues así voy. Bueno, vamos. Vamos, pues. Sí. Ah, cabrón. Echa motas, no espantes. Este, aquí el primer tesoro. Tampam. Va, pues. Va, pues. Ah, la, 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 la. Hubiera estado chingón que hubieran metido la Samurai Hecha aquí también, pero. Así como arma especial, ¿no? Pero. No se puede pedir todo. Vamos primero por este lado, güey. Vamos primero por acá. Aquí. La cinemática de, de qué es lo que nos puede pasar, este. Y si tocamos, si tocamos eso. Mira, aquí nos van a dar la demostración. Ahí, este, Majini de ahí. Pum. ¿Qué? Me hubiera puesto ahí, güey. Ah. Si, si, si hubiera podido matarte ahí, güey. Es como que, ah, pum. Si. Ah, si. Este güey creo. Dineros. Ah. Ah. Hoy ya. Egui Esperame Esperame tantito Que ahorita andan en Se quieren este Se quieren golpear mis gatos entonces Fui a separarlos Ahí viene uno wey Ahí viene uno wey Este acá hay otro Y otro tesoro Harald ¿Quieres granada? Tejla Corwey Corwey ¿Que? 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 No hay que No hay que jugarle el verga wey Si llegaba Por hacer morir Si, exacto Si llego Si llego Es si Si llegue Ya tomase todo ¿Verdad? Ya Pepepepepepepepe Vamos, métete acá, güey Para que ellos vengan solitos Ya se murieron todos, ¿no? A ver, asomate ¿Ya están muertas? Yo digo que sí Ah, bueno Yo digo que sí Sí, no, sí Pues a ver Cabo de humor A ver Voy a dispararle a este güey Ahí está, soltala No sé, no sé, te voy a olvidar la cosa esa Bueno, él quiere ir por ti así que no se lo voy a impedir ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué, güey? Sí Buenas ¿Visión murió? ¿Qué? 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 Ahí está Ahí está Ahí está, le agarré Perdón, espérame Ahí está Con el arma bien así Con el arma bien así ¿Qué? 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 si llegas si alcanzas así pensé que perdíamos ese corazón acá hay muy gente escopeta ahora recuerdo que te haces una vuelta ¿estás bien? si, si está bien wey si, está muy bien es que le hiciste un masaje de cuello exacto, exacto te ves muy contracturado, déjame ayudarte ándale práctico profesional exacto, exacto uy, que le das uy, ah si, si le diste pues, creo que ya es todo aquí no hay, creo que en esta parte no hay emblema o si no, 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 aquí no hay emblema está del otro lado de hecho no, no hay emblema no, en esta parte no ya estoy dudando no, creo que no o si no no, de hecho no no no, no ok, ya sabes este, a donde tienes que ir uy, uy dile hola mi rayito de la muerte si también otra que pueden hacer pues es venir hasta acá donde está su compañero y ponerse a su espalda y no hay ningún problema pero si sienten que que este que no es seguro mejor vayan este al a la sección de allá siempre hay que ver una este en cada nivel de hecho de aquel lado hay un tesoro ahí está este va acá ¿por qué me disparas güey? yo que te hice espera ¿se lo acomodí bien? no ahí está ahí está ahí está listo vámonos este último nivel hay tesoros ah otra cosa nunca nunca pero nunca habrán este cofre nunca de los nunca y aquí está el emblema ok ok bueno para abrir este estas dos puertas que ven una es esa la otra está del otro lado nada más tenemos que acomodar esto para que dé a esta a esta cosa y ya con eso va a abrir las puertas ok ahí está y listo ok vamos primero aquí en este hay serpientes espérame déjate déjatelas déjate rompo todo espera espera huevos ahora sí listo aquí ahora sí que aquí atáscate atásquense tienes una bolsa de arena ah ya indiana jones ahorita que hablas de eso yo espero espero sinceramente desde el fondo de 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 my heart este aquí de este lado no más está este escala abajo y ya sí como te estaba diciendo yo sinceramente espero huey que espera ya te fuiste para allá si no voy a hacer que sí sí exacto sí sí como te estaba diciendo yo desde desde el fondo de mi corazón espero que en el remake ya no estén esas piedras huey en el remake del 4 sí en el remake del 4 que ya no estén esas piedras porque ay hija de su madre muy estresantes o o sea como que no tiene sentido pues es que es que ya uno ya ya no está en edad para estar ahí dándole apretando el botón así lo más rápido que puedas entonces pues sí no ahora vamos a motiarnos 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 con el ¡Suscríbete! No son las flores normales. Espera. ¡Umbrella! ¿Qué? ¿Qué hizo Umbrella? No lo sé. No parece que nadie ha estado aquí durante un tiempo. ¿Puedes ser seguro de que querías mantener este lugar en secreto? Algunos de estos equipos tienen el logo de Triso. ¿Están trabajando juntos? Ahí está. Ya quedó. ¡Ah! Bueno, pues... Espero que... Les... Les haya gustado. Este, igual... Cualquier duda. Porque yo todavía tengo mis dudas sobre los emblemas aquí en este capítulo. Según yo nada más es ese. Según yo. Pero bueno... Espero que les haya gustado. Y pues... Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Cuídense y hasta la próxima. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!